Vale, en teoría esto empieza, chicos ¿Algo pasa? Ahora, ahora está pasando algo ¡El cohete, tú! ¿Vale? ¿Qué es eso? ¡Ah! Son las torres que había en el agua Son las torres del agua, ¿eh? Lo que había en el agua Los trocitos esos, los cinco Bichos esos Están saliendo de debajo, ¿eh? Si no me equivoco Tres van Ahí saldrá el cuarto No entiendo por qué no han quitado todo el material Deberían de haber quitado todo el material, ¿sabes? Todas las construcciones Y el quinto ahí Ahí está Cinco Vale ¿Y ahora qué? Ya sabéis, chicos Like favorito, suscribíos Si no lo estáis ahí reventando Code forever Code van forever En la tienda de Fortnite Venga, vamos Vale, se ha destruido todo Vale, se ha destruido todo Eh... ¿Hola? ¡Lol! Hay que destruir esto ¡What? ¡Que estamos volando! ¡Que me voy volando con la máquina esta! No me puedo mover, ¿eh? ¿Hay gente abajo y gente arriba? No entiendo nada Hay gente abajo, ¿eh? ¡Que pollas, tío! ¿What? ¿Qué está pasando, chavales? ¡No! ¡Estamos flotando! No hay gravedad, tío ¡Que puedo volar! ¡Hacia arriba! Venga, hasta luego Que me vea el infinito Que me vea el infinito Que me salgo del mapa ¡Bueno! La tormenta, tú ¡Están quitando la tormenta! ¿Están intentando expulsar a la tormenta o qué, tío? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué está pasando? Es como que han abierto la tormenta ¿Habéis visto? Los bichos estos lo que han hecho Es abrir la tormenta Ah, que puedo volar otra vez Otra vez estamos volando Está cogiendo otra vez energía ¿La va a volver a expulsar o qué está haciendo? Otra vez ¿Otra vez abrir la tormenta? ¿Más allá esta vez? ¿La ha abierto del todo? Han quitado la tormenta Han quitado la tormenta Han quitado la tormenta, chicos No entiendo nada Está lloviendo, tío ¡Vuelve! ¡Que vuelve la tormenta! Vale, que hemos intentado quitar la tormenta Y creo que le hemos liado más todavía ¿Eh? ¡Qué ¡Hostias, tú! ¡Que se nos echa el océano encima, tú! ¡Que cojones, tío! ¡Que cojones, tío! ¡Uh! Top secret, ojo ¿Qué pasa a ti, fue? Espera, espera ¿Puedes oírme? ¿Oírme? ¿Oírme? ¿Cuánto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Bueno, estoy mega rayado ahora mismo, ¿eh? ¡Que está todo el mapa inundado! No entiendo nada, tío Estoy flipando, ¿eh? 0-0, objetivo 150, me voy al agua Me voy al agua a ver qué pasa ¡Qué guapo se ve el mapa, tú! Pero qué putas han liado ¡Hola! ¡Que estoy nadando! ¡Que la tormenta ahora es el océano! ¡La tormenta es agua ahora! Estoy rayadísimo, tío Estoy mega rayado, loco Estoy muy rayado, ¿eh? Haced vuestra elección